Los invitamos a conocer el número del premio mayor por 1.200 millones de pesos. 7, 5, 7, 9, número de la serie, 165 es el número de la serie. Confirmamos el número del premio mayor por 1.200 millones de pesos. 7, 5, 7, 9 de la serie, 165 despachado a la ciudad de Neiva. Y siendo exactamente las 10 y 50 de la noche, invitamos a la doctora Ivana Alejandra Quijano Barragán, gerente de la Lotería del Huila, que nos haga lectura oficial del sorteo 4630. Doctora, buenas noches, adelante. Bien, contarles que la Lotería del Huila, 99 años, está apoyando la salud de los colombianos. Decirles a todos ustedes a que apoyen a la salud y no al juego ilegal. También contarles a ustedes a esta hora de la noche que estén atentos a la transmisión del sorteo que va a estar súper para todos los televidentes de todos los premios que están sorteando la Lotería del Huila. Gracias a la fidelidad de todos ustedes. Ahora sí, a esta hora, invitamos a la doctora Ivana Alejandra Quijano Barragán, que nos haga lectura oficial del sorteo 4630. Doctora, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches a todas las personas que han estado en sintonía con nuestra Lotería del Huila, frente al cual me dispongo a dar el número, el premio mayor del sorteo 4630, el cual es el número 7579 de la serie 165, despachado de la ciudad de Neiva.